El tema de salud fue uno de los mayores dolores de cabeza para el presidente Otto Pérez Molina este año. Brotes de enfermedades contagiosas, paros y denuncias de desabastecimiento fueron algunos de los problemas que se registraron en su cartera. Desde el inicio del 2012 en Guatemala las cosas no marcharon del todo bien en materia de salud. Primero fueron los problemas por el desembolso de 18 millones de quetzales para el fusionamiento de los 13 albergues Dulce Refugio, los cuales no se trasladaron. Luego el brote de la gripe H1N1 que sumaron 65 casos, así como la muerte de 8 pacientes por esta enfermedad. El caso evidenció vulnerabilidad de nuestro sistema de salud pública. Y por si fuera poco, en los meses de febrero y marzo el gobierno a través de la Secretaría de Control y Transparencia señaló al ministro de la cartera de salud Francisco Arredondo de haber avalado la adquisición de vacunas de rotavidus por 25 millones de quetzales, precio que se encontraba sobrevalorado. Los primeros problemas en esa cartera concluyeron con la renuncia del ministro Francisco Arredondo, quien indicó que se retiraba del puesto por enfermedad. El funcionario descartó que su salida se debía a presiones para que renunciara. Ya sin ministro, en el mes de abril, empleados del Hospital San Juan de Dios, uno de los más grandes del país, realizaron el primer paro parcial de labores en demanda del pago de prestaciones salariales y abastecimiento de insumos. Luego de ello, el presidente Otto Pérez Molina nombraba a Jorge Villavicencio como titular del Ministerio de Salud, pero poco duró la cartera sin problemas, ya que Villavicencio estuvo a punto de ser destituido luego que saliera a luz que carecía de su finiquito. Meses después, el ministerio era señalado por diferentes bancadas del Congreso de haber adquirido en mayo de 2012 400.000 dosis de vacunas contra la polio, las cuales vencían en agosto, para lo cual se erogó 100.000 dólares. Al final de diciembre y principios de este 2013, la amenaza de huelgas en los hospitales del país se hizo presente, esta vez y como todos los años, por una disputa recurrente, la renovación de los contratos de los trabajadores. Para este segundo año se espera que los problemas de salud mejoren, aunque el mismo ministro ha asegurado que los despidos en su cartera son inminentes. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.